hola qué tal queridos suscriptores muy buen día el día de hoy venimos acá con el caso de doña rosita verdad nos encontramos con una noticia pues muy muy mala que lamentablemente le habían mandado una ayudita a ella pero este así que la noticia fue tan tan impactante verdad que que pues ella falleció venimos a cárcel en la entrega verdad a lo que es este doña rita y también está la hermana verdad que que doña julia este muy buenos días queridos suscriptores pues el día de hoy estamos acá en santos de peques este una suscriptora nos mandó 200 quetzales para que se lo entregáramos a la abuelita rosa pero esta ocasión pues nos llevamos con una mala noticia de verdad de que ella falleció pues entonces le voy a hacer la entrega a una de las hijas los 200 quetzales esto se lo manda una suscriptora este ella se llama abelita maya no sé si usted tiene algunas palabras para él pues agradecer la hermana muy buenos días hermanita que el señor la bendiga que dios su padre celestial lo protege y lo cuida toda su familia porque sólo él es el que nos puede dar la vida y la salud gracias hermanita que el señor le va a proveer lo que me mandó gracias bueno eso fueron las palabras de doña rita que se encuentran realmente ahorita con una situación pues muy grave doloridas verdad y ahí podemos observar pelas en la caja donde está abuelita rosa realmente es muy lamentable esto que que pasó verdad porque es una vida en la que se pierde y pues éste en la ayuda llegó puede ser un poquito después verdad de lo que pasó pero pero bueno estamos haciendo la entrega de esta ayuda y realmente se le agradece mucho a la suscriptora ayuda maya por apuntar este granito de arena que realmente para esta familia pues es mucho porque hubieron unos este inconveniente verdad de que se estuvo recolectando para la cajita verdad los gastos realmente funerarios que se lleva siempre a cabo siempre a cabo y pues si mi más este sentido pésame verdad para irresistiración para toda la familia esta familia y cuéntenos este después de que venimos a visitarla a su mamá este aún todavía le sacaron la llevaron a un doctor o ya no? ya no ya no, ya no ya no había dinero y bueno pues como pudieron escuchar suscriptores ya no había más dinero y pues lamentamos muchísimo el fallecimiento de la abuela Rosa que en realidad ya no se pudo hacer nada ella ya falleció pues lamentamos mucho eso ella estaba bien malita la última vez que venimos pues ella estaba bien mala ustedes se pudieron dar cuenta de que ella ya no podía hablar estaba acostadita y la verdad se encontraba muy grave pero lamentamos mucho verdad esta perdida y lo siento muchísimo y pues aquí tenemos a doña Julia que le vamos a preguntar como se siente yo sé que se ha de sentir fatal realmente verdad hasta un poco la pregunta puede ser incómoda verdad pero vamos a preguntarle a ella por lo que está pasando verdad mi mamá supió tanto como yo pues este en un principio pues se llevó al doctor y el doctor dijo que era una infección severa una infección urinaria y se le dio tratamiento se le dio seguimiento fuimos una segunda vez y no respondía al tratamiento le cambiamos médico y llegamos con otro que le hizo exámenes y la misma la misma respuesta porque tenía infección urinaria pero estaba ya muy severa y le volvemos a dar tratamiento y ya no ya no respondió porque mi madre ya no dejó de comer por la fiebre no se le quitaba la fiebre y ya no quiso comer y eso fue lo que ella la mató porque ella no comió verdad y como ya no teníamos dinero entonces ya no se pudo hacer nada bueno ahí fueron las palabras de doña Julia verdad que que nos comentó realmente el proceso que que abuelita Rosa pues llevó que no ya no había más este más fondos para poder llevarla a un doctor verdad y para poder este sanarla y son cosas que realmente pues uno no se espera en la vida aunque ya tenemos conocimiento de que de que pues todos tenemos un fin verdad pero a veces por los escasos recursos que realmente ya no pudieron hacer más nada y es lamentable realmente es lamentable pero como les repito eh gracias a Aida Maya por esta donación verdad que usted hizo a esta familia y claro que que ellos están muy agradecidos así es este Aida Maya muchísimas gracias que Dios se lo multiplique en grande gracias por acotarse de la abuelita Rosa verdad lamentamos muchísimo la pérdida de ella pero bueno este ya fue ya pudieron observar la abuelita ya no ya no está ya falleció y pues esos 200 quetzales pues me imagino que van a servir para los gastos de la generada sí para cerrar los nueve días para cerrar los nueve días bueno es que en cada lugar pues tienen costumbres diferentes verdad que le van a celebrar nueve días a la abuelita y y ya como se había mostrado pues aquí está la caja de ella y tenemos una foto de ella de como ella era hace unos cuantos años verdad que 15 años dice que tenía aquí la abuelita Rosa damos cuenta como la vida pues pasa a través de nosotros y vemos la vida porque realmente solo es una siempre con medidas y con precaución verdad con límites y bueno y así que bueno bueno queridos amigos hemos llegado a la parte final verdad del vídeo eh lo despedimos con un fuerte abrazo y ya pues pudieron observar que son llantos verdad realmente que siempre pasa en estos casos y pues nos despedimos así es queridos suscriptores este nos despedimos un fuerte abrazo a todos y nos vemos en un siguiente vídeo y este no olviden dar like y comentar en ese vídeo no se olviden compartir y dar like al vídeo nos vemos nos vemos en el próximo vídeo y i ¡Gracias!